Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Más apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como no ve el caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, más pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le temían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera entendiendo lugar que los fuesen más que un armiño, y con esto se quietó, y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo, ¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que lo escribiere, no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra a las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflo armonía la avenida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de la mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad por él caminaba, y añadió diciendo, dichosa edad y siglo dichoso, aquel donde saldrá a la luz la famosa hazaña mía, digna de entallarse en bronce, esculpirse en mármol y esculpirse en mármol, pintarse en tabla para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que sea, o quien ha de tocar el ser cronista de este peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado. Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprosarme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra formosura. Formosura, plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tanta cuita por vuestro amor padece. En esto iba ensartando, ensartando otros disparates, todo al modo de lo que su libro le había enseñado, imitando en cuanto podía a su lenguaje. Y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante derretirle los sesos si alguno tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecer cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del balón de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la de Puerto Lápice, otros dicen que la de Molino de Viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y en lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él estuvo todo el día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansado y muerto de hambre. Y que mirando a todas partes por si ver descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y donde pudiesen remediar su mucha ansiedad. Vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si viera una estrella. Que a los portales, si no a los alzares de su redacción le encaminaron.